... picó blanco, se va sumando por adentro Matos, está adelantado Silva, le pegó Barrientos, le pegó Barrientos, vale, 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 gola ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Sí, 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 de San Lorenzo ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar de San Lorenzo, espero que se encuentren bien Estamos partidos a la mitad, porque por un lado tenemos lo que dejó el partido el otro día Pero por el otro ya, mañana San Lorenzo jugando contra Estudiantes de la Plata Bueno, de eso vamos a estar hablando En este video vamos a estar hablando del probable once de San Lorenzo Vamos a estar hablando del objetivo que tiene trazado el plantel Para mí complicadísimo, pero bueno, vamos a estar analizando lo que terminó dejando esta fecha que fue buena para San Lorenzo Primero, porque fue un fin de semana en paz, sí, empecemos por ese lado Y segundo, porque le terminaste ganando a un central Córdoba que venía de muchos triunfos seguidos Vamos a estar hablando de algunos jugadores que recupera de a poquito, muy a poquito Miguel Ángel Ruso Y de algunos que todavía les queda bastante, pero bueno, de a poco va recuperando Aún así nos preguntamos, che, y ante la recuperación, ¿hay algún tipo de cambio? ¿Hay algún tipo de sustitución? Bueno, eso vamos a estar hablando Y algunas cositas que se vienen en este futuro de San Lorenzo Almagro Te pido, si te suscribís al canal, es la mejor información Obviamente que todos los días me mato toda la mañana para conseguir Y estar grabando este video para compartir con ustedes También compartir los videos Les pido si dejan un me gusta Y les recomiendo One Xbet, que es la mejor casa de eventos deportivos Tenés un bono de hasta 200 dólares con el código San Lorenzismo Y tenés también un bono por el tiempo que está en el canal Así que apurate, utilízalo con el código San Lorenzismo en One Xbet Siempre que seas mayor de 18 años Y siempre jugando con responsabilidad Si no, olvídate de jugar A ver, me meto, igual cada uno es libre de hacer lo que quiere, obviamente Me meto con este video Y empezaba por el equipo, ¿sí? A ver, hoy, ¿vieron lo que está lloviendo? Es una cosa increíble Recampaguea, llueve, bueno, todo Entonces, no hubo una práctica de fútbol En la cual, digamos, bueno, San Lorenzo va a ir de esta manera Ahora, todos los cañones apuntan a que San Lorenzo va a ir con Casi digo el Tamirano, no El Chira Gómez Fabricio López Más allá de que ya Gonzalo Luján está casi recuperado Y puede jugar Fabricio López mantendría la posición de número 4 por los partidos Pero, bueno, como digo, con Ruso nunca se sabe Acá está el primero de los recuperados Romania Después Campi Elías Baez Acaba de sonar un trono justo Después, Remedi junto con Sosa Me gusta Sosa, la verdad que El otro día creo que se ganó Por lo menos la titularidad para este partido Y para seguir consolidándose Porque la verdad que viene jugando bien Después, arriba Ceruti Que ahora, bueno, vamos a estar hablando de Ceruti ya enseguida De enganche Muñahín Por izquierda En principio Estaría Ley Zamón Y de nueve Alexis Cuello De acá, ¿qué puede cambiar? Porque el otro día dijimos Bueno, sí, vamos con este equipo Y dijimos Bueno, por hijo de Irala O por hijo de Sosa Y dijimos, bueno No juega Ley Zamón Porque pensábamos que jugaba otro Había probado otra cosa Entonces con Russo Hasta último momento No sabemos Así que Seguime en Twitter Arroba Sal Lorenzismo Seguime en Instagram Arroba Sal Lorenzismo Donde estoy compartiendo Constantemente noticias del ciclón Y de todo lo que va pasando Pero me tengo que meter con el tema Ceruti Algo te hablé el otro día, ¿sí? Todavía no hubo reunión O conclave Vamos a llamarlo así Igual hablar conclave de Ceruti La verdad que me parece un montón Leí sus comentarios el otro día Hay una gran mayoría Hay una gran mayoría Que no es silenciosa Que está totalmente en contra De la renovación de Ceruti Hay otra parte que dice Por objetivos puede ir Yo creo que estamos en un bucle permanente En el cual Ceruti se tiene que ir Ceruti no puede seguir Nomás Ceruti Por favor Basta de Ceruti Y después El último mes de contrato Mirá el pochito Qué bien que juega Mirá Y bueno Con el gol que metió el otro día Creo que termina pasando eso Nada Un poquito de risa Para este Para este video Pero creo que es algo Que termina pasando Y a mí me resulta Un poco cómico Porque es como un bucle Que siempre se termina dando Y después cuando juega mal Estoy puteando Sí, claramente Pero bueno A ver Información que tengo De adentro del club Te la comenté el otro día Todavía no está definido El conclave Y la charla La conversación Entre el presidente De San Lorenzo Almagro Y Miguel Ángel Ruso Lo que sí me dijeron De adentro Y te lo vuelvo a repetir Es que Si Ceruti se quiere Quedar en San Lorenzo Hay que bajarle Considerablemente El sueldo Eso lo dije El otro día Ahora vamos a estar Hablando del objetivo De San Lorenzo San Lorenzo Viene de ganar Dos partidos de tres Contra equipos del poder Tales como Central Córdoba Contra Barraca Central Perdió contra Independiente Rivadavia En lo que Para mí fue El pase de factura Más evidente De la historia Igualmente San Lorenzo No es que fue Uh, creen que jugó El ciclón No, la verdad que no Pero, bueno No le vas a no cumplir Al técnico que De a poco te va sacando Las papas del fuego Pero cuál es Cuál es el objetivo De San Lorenzo Almagro En estos siete partidos Que quedan Si quieren lo repasamos Seguramente Te lo sabés de memoria Estudiantes de la Plata Central de visitante Racing de local Que ahora vamos a estar hablando River de visitante Belgrano de local Visitante de argentinos Y local de tigres Si ya esto va Rapidísimo Se termina el año Porque tenemos Entre semana El partido contra estudiantes Y el fin de semana El 9 de noviembre El partido contra Rosario Central En Rosario Bien El objetivo Es la sudamericana Y esto Lo dicen públicamente Lo dicen en la interna El objetivo de San Lorenzo Es tratar de clasificar A una copa sudamericana Algo que Se tienen que dar Resultados Diría que Horrorosos Para San Lorenzo Si bien Esta fecha La verdad Que fue Bastante Interesante Para San Lorenzo Porque Si bien estamos a 10 Del último que clasifico Hoy por hoy Que creo que es Independiente Si se dan algunos resultados Como que sale campeón No sé Creo que Si sale campeón Libera una plaza más Si sale campeón Boca Libera otra plaza más Después Si sale campeón Racing Del torneo De la copa sudamericana Iría a la libertadores Y liberaría Ese cupo De la sudamericana Es decir Que se podrían abrir Entre dos Y tres cupos más Pero son todos resultados Horrorosos Por lo menos para mí Por eso te pregunto En los comentarios Y sé que habría Alguno que me va a decir Mira la verdad Prefiero el año que viene No jugar una copa Algo que De adentro Te cambia totalmente El presupuesto Si tengan en cuenta eso Alguno me va a decir Bueno te cambia el presupuesto Pero para Clasificar una libertadores Como este año Y hacer lo que hicieron Estos muchachos Y la verdad Que prefiero Sanear el club Entonces yo te pregunto Que preferís Que se termine dando Todo eso Y clasificar una copa O Bueno Esperar Y el año que viene Solamente jugar Un solo torneo Yo prefiero jugar copa Si Por una cuestión De que eso va a significar Que San Lorenzo Va a ganar La mayor cantidad De partidos Que acabo de decir Ahora Para mí Humildemente Para intentar Clasificar A una copa Internacional Lo que tenés que hacer Es ganar Tres partidos al hilo Dos partidos al hilo Algo así Y después Tratar de Obviamente Clasificar Pero si no Es muy complicado Es muy complicado Clasificar De la manera En la cual San Lorenzo Viene jugando En la cual Gana un partido Pierde otro Gana uno Pierde otro Se hace complicado Se necesita cierta Regularidad Que Rosso recién llega Y está buscando Un equipo Un orden De hecho No podemos decir Que San Lorenzo El último partido Jugó Bien Contra Central Córdoba Bueno está bien Es un rival Importante Que venía de muchos Partidos ganados Pero fue un partido En el cual Encontró un poquito Más de orden colectivo Gracias también A la presencia De Santiago Sosa Y lo que terminó Haciendo Pero no Mucho más Entonces Bueno yo creo que Bueno Tenés que encontrar Cierta regularidad Y También Para mí Va a empezar A probar Jugadores Obviamente Y de hecho No descarto Que para mañana Pueda haber Alguna sorpresa De último momento Porque el otro día La entrada De Leguizamón Fue totalmente Circunstancial Si el otro día Entra Leguizamón Por lo que Pedía el partido No fue por una cuestión De que Estaba totalmente Planificado No De hecho En los entrenamientos Que por ahí duraban Media hora 40 minutos O distinto Era Era distinto Obviamente Lo que venía Practicando Miguel Ángel Rousseau Y bueno Se vio algo Distinto A lo que venía Practicando Dicho esto Y en los partidos Que le quedan A San Lorenzo Hay que ver Que pasa con el partido Contra Racing Porque Tiene la final De la Copa Sudamericana Y Racing Tiene la intención De Bueno De cambiar La fecha del partido Me pregunto Lo van a adelantar Lo van a cambiar Hay una fecha FIFA De por medio Si no me equivoco Que va del Me lo había notado Por acá La fecha FIFA Por ahí está mal Es del 14 Al 19 de noviembre Bueno Puede que me lo haya notado mal Porque me parece muy cortita Pero Puede ser que en esa fecha Se termine jugando Y ahí se adelantaría Un partido Que en principio Se jugaría el fin de semana Del 20 de noviembre Pero Bueno Racing tiene la intención De cambiar Ahora la pelota La tiene San Lorenzo Si no el partido También puede llegar A postergarse Así que Nada Esto falta un montón Falta mucho La verdad que hablar ahora Es hablar al pedo Porque falta un montón De tiempo Lo cierto es que De cualquier manera San Lorenzo Quedaría con bastantes partidos Ahí sin jugar Con falta de ritmo Lo cual estaría bueno Algún que otro amistoso Para que las piernitas No se terminen quedando Pero bueno Esto es San Lorenzo Si Creo que mañana Es un partido Determinante Como para decir De qué estás hecho Si San Lorenzo De qué estás hecho Porque vamos a jugar Contra un rival Contra un estudiante Que viene De jugar contra Independiente Rivadavia Viene De empatar Contra estudiantes Perdón Contra Independiente Rivadavia Y voy a repasar Los últimos resultados Que tuvo Estudiantes 1-1 Contra Independiente Rivadavia 1-1 Contra Central Córdoba Le ganó De local 3-2 De instituto Le ganó A Banfield 2-1 De visitante Y le ganó 1-0 De local A Defensa y Justicia Bueno Viene bien Viene muy bien Estudiente de la Plata Viene muy afilado Así que A tener A tener Cierta Cierto respeto Por estudiante Como Central Córdoba Que venía muy bien Así que Bueno Los mismos estudiantes Hay que felicitarlos Que vienen con mucha regularidad Bueno Ironía aparte Nada Si les gustó este video Denle me gusta Suscríbanse Que es completamente gratis Y nos vemos En un próximo video No sé si hoy No sé si mañana Pero nos vamos a estar Viendo Hablando De nuestro Amado San Lorenzo Twitter Arroba San Lorenzismo Instagram Arroba San Lorenzismo Hasta la próxima